Mirad cómo empiezo el vídeo este. Estos, ante el mismísimo, el gran Jou Négaro, de los últimos glaciares que quedan, que ya no se llama ni glacia, se llaman nieves milenarias, y venimos de allá abajo, que está el Jou de cabrones refugio, pero mirad ellos. Víctor y nuestro colega patatero vitoriano, van a hacerse el Jou de cabrones, el Jou, el cabrones. Y aquí estamos en el mismísimo, en el único, en el inigualable, hoyo, hoyo negro, también conocido como el hoyo negro. Ahí vemos cómo los dos grupos se separan. Mirad qué piazo de Jou. Jou, Jou, Jou. El último glaciar de los glaciares. ¿Qué, hostia, estoy grabando? Bueno, hombre, sí, caes en el último glaciar que hay en picos de Europa, ¿sabes? De dormir hoy se te ha puesto un poco cara de pandébano, ¿eh? A mí, ¿no? Sí. Sí, de aguantar tus ronquidos. Dijo, pero. Juve que, hostia. No tenemos nada.